Música Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente, por no saber de ti. Para todos, muy buenos días. Buenos días. Realmente es maravilloso iniciar la mañana en su divina presencia. Esa presencia de Dios que nos anima, que nos fortalece. Nuestro presbiterio de la Arquidiócesis de Villavicencio, durante esta semana, participa en los retiros espirituales. Y de los momentos importantes, es el momento de la oración, de la celebración de la Sagrada Eucaristía. Que mejor en este día jueves sacerdotal, participarles a ustedes la alegría de los sacerdotes, el entusiasmo y la oración pidiendo al Señor que nos dé la gracia de poder cumplir de la mejor manera esta misión para la cual el Señor nos ha llamado, misión que nos ha encomendado. Ponemos en manos del Señor a todas nuestras familias y pedimos para que en ellas susciten muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera. Monseñor Julio Hernando García Peláez, obispo de la Diosesis de Garagoa, ha estado dirigiendo este retiro. Monseñor, bienvenido a este saludo. Muy buenos días, Monseñor Misael. Muy buenos días, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor. El ministerio sacerdotal es un designio de Dios en favor de los hombres. Sacerdote es el hombre que habla de Dios a los hombres y el hombre que le habla a Dios de las cosas que sienten los hombres. Es un puente. Comunica a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Oramos por todos los sacerdotes, por aquellos que están en cárceles, aquellos que están en hospitales y en clínicas, por aquellos que están en retiros, por aquellos que viven en soledad, en parroquias y en lugares muy distintos. Oramos también por aquellos que están en terrenos de persecución. Nos unimos a todos los sacerdotes, pidiéndole a Dios y encomendándole, nos regalen muchas vocaciones para una iglesia que necesita hombres de esperanza. Padre Eber Marín, su merced y otros sacerdotes han cumplido 25 años de vida sacerdotal. Bueno, pues le damos gracias a Dios por el ministerio que han cumplido a través de estos años, pero sería bueno que nos comente una palabra breve sobre el sentido, o mejor, sobre el retiro que hemos vivido. Nosotros estamos llamados a ser mensajeros de esperanza, peregrinos de esperanza, en un mundo en el que anda desesperanzado. Una palabra, Padre. El retiro prácticamente es un paréntesis que nosotros hacemos para volver a recomenzar, para volver a vivir, para volver a experimentar, para sentir más la presencia cercana del Señor, para alimentarnos de Él en un momento preciso y luego llevarlo a nuestra comunidad y compartirlos con ellos y seguir creciendo en el amor de Dios, en la gracia de Dios y las bendiciones del Señor. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos, queridos hermanos, queridas personas que nos acompañan a través de las redes, para que sigan orando por nosotros. También nosotros desde este lugar estamos orando por todos ustedes. Nuestra jornada la colocamos, como todos los días, bajo la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Lo invito, Monseñor, para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de gracia, de amor y de paz. Pudiéramos culminar con un canto también este saludo. Ven María, ven, ven a juntarnos, que en este caminar tan difícil junto a Dios. Ven María, ven, ven María, ven, ven a juntarnos, que en este caminar tan difícil junto a Dios. Ven María, Padre, al Señor, a ser testimonio de tu amor. Ven María, ven, ven.